¿Qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a nuestros servicios informativos. Cádiz, orgullosa de su historia y para el turismo. Los 365 días del año son los enfoques de las campañas para la promoción de la ciudad. El próximo miércoles 24 de enero en el Stand de Andalucía en Fitur. Cádiz presentará el próximo miércoles 24 de enero en el Stand Central de Andalucía en Fitur las nuevas campañas de promoción turística de la ciudad. Cádiz, orgullosos de nuestra historia, es el lema de la iniciativa central que se activará para cuatro años y supondrá la organización de actividades dedicadas. Cada año a un periodo histórico de la ciudad. La ciudad comenzará en 2024 con el Cádiz fenicio que va a centrar una programación cultural y de ocio el próximo mes de junio con 10 días de duración. Vamos a potenciar al yacimiento gadir, vamos a hacer recreaciones históricas, vamos a hacer exposiciones en la calle, vamos a hacer espectáculos. En 2025 el protagonista será el pasado romano de la ciudad. En 2026 se centrará en la capitalidad del comercio con indias y en 2027 en el Cádiz constitucional preparándose conmemoración especial por el 215 aniversario de la Constitución de 1812. Sumando a este enfoque se presentará también en la Feria Internacional del Turismo en Madrid la campaña Cádiz 365 días que se trabajará en paralelo por parte del Ayuntamiento enfocada a la desestacionalización turística y con tres premisas fundamentales además de la puesta en valor del patrimonio histórico y cultural. Se promocionará el atractivo del Carnaval y la Semana Santa, la ciudad como anfitriona de grandes eventos y como sede para el turismo náutico. La provincia de Cádiz se promocionará como un todo dentro del stand de Andalucía en Fitur 2024. Esta Feria Internacional del Turismo que se celebra en Madrid del 24 al 28 de enero. El Patronato Provincial de Turismo ha dado a conocer la presencia de Cádiz en Fitur que cumple su edición número 44, una oferta que este 2024 llega como concepto innovador y único, muy diferente a las ferias anteriores. Serán 6.500 metros cuadrados de pabellón, 1.200 más que el año pasado, en el que estarán presentes las ocho provincias andaluzas como un todo, sumando sus potenciales. Nuestra provincia viaja hasta Madrid con el eslogan Cádiz quiere verte. Evidentemente ha sido producto de los últimos datos que tenemos en la provincia, donde se ha elevado el número de pernotaciones, se ha llevado a cabo un trabajo ingente de recuperar un turismo residencial, de ampliar a un turismo desestacionalizado. Hemos tenido los mejores datos en el otoño, es decir, fuera del ámbito del verano brillante, brillante, vinculado fundamentalmente al turismo cultural, al turismo gastronómico, al turismo de naturaleza. Más asuntos adelante izquierda gaditana presentará al pleno del próximo jueves una moción pidiendo al gobierno municipal que exija a la Junta la activación de la tasa turística. Señalan que supondrán unos ingresos de 4 millones de euros al año en la ciudad y 65 millones en la provincia de Cádiz. Adelante Andalucía registró a finales de diciembre en el Parlamento Andaluz una proposición de ley con este objetivo, asegurando que contribuiría a paliar las consecuencias del turismo masivo, entre las que han señalado la explotación laboral de los trabajadores de la hostelería, el impacto medioambiental y el encarecimiento del precio de la vivienda. Y que la Junta de Andalucía entienda la particularidad de una administración que está infrafinanciada, de una ciudad de Cádiz que cada vez tiene menos vecina vecina y aguanta mayor presión turística. Ese dinero recaudado se dedique el 50% a los ayuntamientos y el 50% a la Junta de Andalucía, pero siempre con carácter finalista. ¿Para qué? Para políticas contra la emergencia climática y para políticas para crear vivienda pública en régimen de alquiler. Y Oscar Torres insiste en la necesidad de municipalizar el servicio de ayuda a domicilio. El portavoz del Grupo Municipal Socialista ha señalado que la redacción del nuevo pliego debe ser solo un contrato puente con este fin y reitera su apoyo al colectivo de trabajadoras. Lo escuchamos. Un pliego que debe recoger unas mejoras sustanciales en las condiciones laborales de las trabajadoras y un pliego, un contrato que en nuestra opinión no debe ser sino solamente un puente hacia la inmediata municipalización del servicio de ayuda a domicilio. Este es un anhelo y una reivindicación laboral justa. Y el alcalde de Cádiz, Bruno García, ha mantenido este viernes un encuentro con los trabajadores de ayuda a domicilio para trasladarles los avances en la nueva gestión del nuevo pliego del servicio. Se trata del último fleco para el cierre de los nuevos presupuestos municipales, según ha reiterado el primer edil. Bruno García ha recordado que este pliego lleva cinco años caducado y su objetivo es que el nuevo esté bien dotado para la mejor calidad de la atención y de las condiciones laborales de la plantilla. Lo escuchamos. Hacer un pliego que dote bien dotado en el presupuesto para que eso nos permita dar un buen servicio y que las trabajadoras estén en una situación mejor de la que estaban. Hoy voy a decirle a los trabajadores algunos caminos que vamos a andar. Nuevos trabajos en Navantia, Cádiz. Tras la salida del Icon of the Seas en diciembre, el Carnival Vista llega a los astilleros de la capital siendo el primero de los encargos para 2024. Tras un intenso último trimestre del año, los astilleros caditanos comienzan en enero ya con carga de trabajo. El Carnival Vista se encuentra ya en dique para iniciar los trabajos de reparación. Cabe recordar que las compañías Royal Caribbean y Carnival siguen manteniendo la mayor parte de las reservas de Navantia para las reparaciones de sus buques, aunque se han sumado nuevas confirmaciones como Balearia o el mantenimiento de líneas de trabajo en gaseros y petroleros. Casimiro Mantel se muestra esperanzado y confiado en la conversión de Valcárcel en la nueva Facultad de Ciencias de la Educación. Asegura que desde la institución académica quieren que Valcárcel sea universitario, pero como ha dicho, necesitan conocer los términos y condiciones para avanzar en el proyecto de la mano de las diferentes administraciones implicadas. Mantel hacía estas declaraciones minutos antes de su investidura como rector magnífico de la OCA. Lo escuchamos. Confianza, ¿no? Es la palabra que estoy utilizando siempre. Entonces, nosotros lo que trasladamos es la confianza a la Junta de Andalucía. Hay interés por parte del Ayuntamiento, Diputación y Consejería porque ese edificio se restaure. Y yo creo que debemos confiar y empezar a dar paso trabajando conjuntamente. Nos une amistad, nos une afecto y estoy convencido de que vamos a trabajar juntos con el máximo compromiso, con la máxima lealtad institucional y luchando de la mano por ese objetivo que tenemos y que compartimos, hacer un sistema universitario andaluz más fuerte, mucho más potente. El Hospital Puerta del Mar ha registrado en 2023 un total de 110 trasplantes renales, el número más elevado desde que empezaran a realizarse estas intervenciones en el centro en 1982, según ha informado la Consejería de Salud y Consumo. Destacar además que la provincia ha superado el pasado año también su propio récord en número de donaciones de órganos con 67 registradas y de tejidos, con un total de 43. La Agencia Estatal de Meteorología informa de un tiempo para mañana en la bahía de Cádiz con brumas matinales tendiendo a despejado. Las temperaturas en descenso y los vientos soplarán del norte y del noroeste en el litoral. Para la provincia se esperan precipitaciones débiles y dispersas en la zona del Estrecho y evolucionando a soleado en toda la región. Las temperaturas mínimas en descenso y con vientos flojos variables en el interior rolando a levante a partir del mediodía. Kiki Objetivo los 80, la década mágica del carnaval. Es el título de la exposición que ofrece estos días la sede de la Fundación Cajasol en Cádiz. Una mirada al pasado a través del objetivo del fotógrafo gaditano que ha recopilado instantáneas de la época con las que nos propone un viaje a través del tiempo. Es la época donde se inventa prácticamente todo lo que hoy hay en carnaval. Los dos primeros coros mixtos que se crean en el 81, que aparecen en esta exposición, luego se crean todas las fiestas gastronómicas, el concurso pasa de ser provincial o cala a uno solo. Hay una cosa muy importante en los 80, que es el invento o el primer carnaval chiquito en el 87, que para mí personalmente es el carnaval más auténtico. Entonces yo creo que está todo lo que hoy tenemos en el carnaval se lo debemos a los 80. La muestra se ha inaugurado este jueves en la antigua Casa Pemán, en la Plaza de San Antonio, donde podrá visitarse hasta el próximo 18 de febrero en horario de mañana y tarde. Es todo por el momento. Ya saben que pueden seguir informados a través de nuestra página web y en los diferentes perfiles de redes sociales con los que cuenta esta casa. Buen fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!